El Secreto del Éxito El Desfile, no vamos a aburrir, el desfile militar me aburre ¿Vamos a divertirnos un poco? Vamos a poner un poco de onda Dale, a ver, ¿cómo sería un poco de onda? Mirá, caemos Ok, dale, vamos Nah, hasta el mismo auto Pero el mismo... Pará, pará, pará Vos sos chorro profesional con esto Obvio Entramos a boliches Comemos gratis Comemos gratis Levantamos mucho Es el momento de ir al desfile, amigos Comienza la truchada Hay chicas que son fans Vengan, chicas, acérquense ¿Quieren hablar con ellos? ¿Le quieren decir algo? ¿La podemos llevar? ¡Vení, vamos! Un minuto, un minuto ¿Son monásticas realmente, Shakira? ¡No te queremos! ¡Te queremos, Shakira! ¡Un autógrafo! La truchada, Rodríguez empieza Mirá, mirá, mirá Se van contentas A ver ¿Qué opinión te merece el romance de Antonitio y la Ruga? Somos en exclusiva el único medio que los tiene Bárbaro Porque es un argentino que se levantó a Shakira, ¿entendés? ¿Le querés decir algo? Que quiero estar en el lugar de él Quiero que se lo digas, vení Vení, acompáñame Un minuto Para vos, Fierita, nada más Bueno, lo tenemos acá en exclusiva ¿Le querés decir algo? Yo sé manejar posta en tu lugar un ratito ¿Qué querés hacer? Acostarte con Shakira Manejá el Citroën Lo primero Estás hablando con el hijo del presidente Sí, con respeto a usted El coche no me interesa ¿Qué pasa, maestro? ¿Por qué no me avisaste? Estaba al lado, no me di cuenta E intentá pasar Va a intentar pasar el doble, Antonio A ver si lo dejan pasar Ahí está la policía federal ¿Pasa o va preso? A ver, a ver Uy, ahí viene los granaderos de frente Mira, mira, intentó mandar Mira, ahí intentó mandar El policía duda, el policía duda Le dice él, ¿no es? ¿Pasaron? Sí, pasaron Sí Hemos burlado la primera barrera Es la segunda Es la segunda Mira, mira, mira Pisa Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira Mira, mira Sé Gracias.